Comenzó este 30 de abril en Cuba la reunión regional para las Américas ONU Turismo. Este es un tema priorizado en nuestro país, donde la ciencia y la innovación es uno de los tres pilares de trabajo del gobierno. Una muestra de ello es que recientemente en el Consejo Nacional de Innovación de la República de Cuba se expuso el resultado de una investigación titulada Gestión del Turismo Local Sostenible como Contribución al Desarrollo Territorial, donde el municipio pone al turismo en el centro de su estrategia de desarrollo. El evento, en su 69 edición, reúne a ministros de unos 14 países presidiendo sus delegaciones para instaurar diálogos en pos de aspectos como conectividad, recuperación, flujo, innovación, inversiones y oportunidades, así como crear las estrategias y planes de trabajo dirigidas a la región de las Américas y el Caribe. A los ciudadanos estadounidenses se les restringe la posibilidad de visitar libremente Cuba debido a un férreo bloqueo unilateral, el cual es denunciado cada año en la ONU por la mayoría de la comunidad internacional, al igual que la injusta inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. No puedo asistir a esta reunión sin realmente no describir esa condición. Yo creo que turismo tiene esa gran ventaja de crear realmente puentes, de unir pueblos y de ayudarnos también en esas luchas para dar a conocer la verdad de nuestros países. ONU Turismo este año promueve un turismo responsable, sostenible e inclusivo y en la ocasión se prioriza la educación. Necesitamos una América Latina que tenga una fuerza laboral técnica, profesional, para garantizar empleo, valor agregado, emprendimientos formales, sobre todo un crecimiento sostenido del sector económico más humano de todos que es el turismo. La innovación no solamente tecnológica, es pensar diferente para lograr un objetivo. Y en tiempos y en circunstancias donde no son las naturales, pues hay que apostar por la innovación. Entonces las inversiones en Cuba no pueden ser las inversiones tradicionales, porque efectivamente existen restricciones a la entrada de capitales, pero sí es cierto que se puede hacer de otra manera. Por ejemplo, a través de la cooperación. Decía yo en mi charla que existe, que hoy la cooperación japonesa, la cooperación alemana, está apostando por América Latina para desarrollar proyectos de turismo comunitario. Que se efectúe este evento hoy en Cuba tiene un gran significado, siendo una de las prioridades en la estrategia del país trabajar en que los flujos de la región crezcan, sobre todo en un contexto de recuperación tras la pandemia de COVID-19. Necesitamos mayor conectividad si queremos que estas banderas crezcan en América Latina y sean más latinos visitando Latinoamén. Se resaltó la importancia de la cultura, la naturaleza, la historia y las tradiciones, así como la salud, seguridad, diversidad, la alegría y hospitalidad del pueblo cubano, vitales para este sector. Por lo que el éxito de esta reunión está en los avances y el fortalecimiento del turismo en la agenda de sostenibilidad y resiliencia.